Bueno, nuevamente retomando nuestras tres pruebas de raíz unitaria o estacionaridad, llegamos al último punto que era la prueba de KPSS. Entonces, la prueba de KPSS ya no teníamos los valores de la probabilidad, pero sí tenemos los valores del estadístico y los valores críticos. Entonces, aquí lo que tenemos es la diferente representación. Entonces, para poder hacer esto de manera más visible, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar los datos aquí en la sección de abajo para hacerlo más entendido. El valor del 1% nos dice que es al 0.2160. El otro valor nos da al 0.1460 y el otro valor nos da, en este caso, a 0.1190. Para recalcar que el 0.21 representa el 1% de nivel de significancia. El otro valor representa al 5% de nivel de significancia estadístico. Entonces, aquí tenemos el primero. Tenemos el segundo. Aquí tenemos el tercer valor de los T críticos. No nos olvidemos que lo que estoy denotando aquí son los T críticos. Entonces, ¿qué pasa cuando los valores caen en la zona de la zona de T crítico? Si los valores en este caso caen en la zona de T crítico, estamos indicando de que se rechaza la hipótesis nula. Y recuerden que nuestra hipótesis nula es que es estacionario. Si rechazamos que sea estacionario, por lo tanto, no es estacionario. Ahora, verifiquemos que estos son los T críticos. Ahora, ¿cuál es el valor en este caso del estadístico que vamos a comprobar si se rechaza o no? Es el 0.18. Entonces, al 0.18, esto lo voy a ampliar para que se pueda apreciar lo que quiera hacer bien. Entonces, aquí lo que buscamos es el 0.18, ¿dónde recae? El 0.18 cae en esta sección. Lo voy a colocar como asterisco. Asterisco 0.18.59. Eso con respecto al valor del estadístico, en este caso, el estadístico de KPSS. Entonces, como el valor del test estadístico está dentro de este margen del 1 al 5%, por lo tanto, estoy notando que está en la zona de rechazo. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula en este caso, estamos diciendo lo siguiente. Voy a rechazar esta hipótesis y me voy a ir a la hipótesis de la alternativa que me dice que la serie consumo de los hogares no es estacionaria en nivel. O como les dije anteriormente, integrado de orden 0. Apliquemos ahora el mismo procedimiento para nuestra primera diferencia. Aquí un ejemplo T es la primera diferencia. Y bueno, cabe recalcar que aquí una ecuación nuevamente ahora aplicando la primera diferencia nos dio la tendencia significativa al 1% y la constante al 10%. Verificamos aquí nuevamente nuestra primera diferencia. Y aquí aplicando nuestra primera diferencia, tenemos que copiar en este caso la misma hipótesis nula, pero ahora considerando la diferencia que estamos tomando en cuenta. La serie diferencia de los consumos de los hogares es estacionaria o no tiene raíz única. Aquí nuevamente vamos a retomar el tema de nuestra pequeña tablita que es realizado. Bueno, bonito me ha salido, así que es muy bueno, digamos, para poder hacer el uso de la interpretación. Entonces aquí nos vamos a la sección baja y cambiamos los valores del 1, 5 y 10% de los niveles críticos. Aquí nos dio nuevamente que los valores son similares y esto es porque nos basamos en los mismos grados de libertad. Lo único que ha cambiado ahora ha sido el valor del estadístico de KPSS. Entonces este estadístico nos dice que ahora es 0, 12, 87. 0, 12, 87. Ahora vemos que no se encuentra en el 1 ni en el 5%. Se encuentra entre el 5 y el 10%. Entonces aquí lo que voy a hacer. Vamos a arrastrar a este lado. Y aquí decimos 0, 12, 87. Igualmente se encuentra en la zona de rechazo porque se encuentra entre el 5 y el 10%. Por lo tanto, igual que el anterior, no es estacionaria en primera diferencia o integrado de orden 1. Entonces, como podemos ver, como se encuentra todavía en la zona de los valores críticos, nuevamente tomamos en cuenta que no es estacionaria. Y por último nos vamos a ir a la prueba de UNIRUG test y ahora aplicando nuestra segunda diferencia, vamos a comprobar si ahora sí cumple con el criterio esperado. Como se puede observar, aplicando una segunda diferencia, y aquí nos dice que no es significativa de manera individual y tampoco es significativa de manera global. Realizando el criterio de nuestra segunda diferencia, volvemos a copiar el tema de nuestro pequeño gráfico, bueno, nuestro pequeño diagrama o figura, y ahora verificamos que ahora tenemos al 0, 14, 80. Al 0, 14, 80 nos da como el anterior, está entre el 1 y 5%. Esto es debido a que las diferencias netamente no indican el criterio de que los valores van a ser distintos a los anteriores. La modificación de lo mismo puede abarcar de que en realidad los valores vuelvan a cometer el error y tengan el problema de que se rechace la hipótesis. Entonces, como se puede verificar aquí, al 0, 14, 80 nos dice que igualmente se rechaza y por lo tanto no es estacionaria. Y como ya les había mencionado antes, nos abarcamos en el criterio de aquí arriba, de esta regla de decisión. ¿Por qué menciono esto? Porque miren, en la prueba de... Si habríamos realizado la prueba de manera contraria, podría haber indicado lo siguiente. Estaría en la prueba KPSS, me salió en este caso, no estacionaria. Y en la prueba en este caso, la de Dickel-Führer aumentada, me salió estacionaria. Entonces, como pueden ver, como los dos, las tres pruebas son distintas en su forma de su regresión auxiliar, puede ser que en alguna no de que sea estacionaria, y en otra no salga estacionaria. Dado por el problema de que no tenemos muchas observaciones, o debido al tema de la transformación, si está expresada con valores expresados en miles, o está en escala loárgica. Entonces, si nosotros habríamos hecho de esta manera, habríamos quedado en duda al solo tener dos pruebas. Entonces, para verificar si es correcto o no, lo mejor sería aplicar una tercera prueba K al desemparo. Entonces, como podemos comprobar, aquí tenemos de que en realidad, la prueba de consumo de los hogares es estacionaria. ¿Por qué? Porque en ambas pruebas, en este caso, me salió que era estacionaria en su primera, en este caso, el estacionario en su primera diferencia. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Y eso sería el criterio, digamos. Dos estacionarios contra un no estacionario, de nuestro modelo que es, en este caso, en su primera diferencia. Igual, primera diferencia. Y en la prueba de KPS, tal vez aplicándolo a una cuarta diferencia, tercera o cuarta diferencia, no haya salido el orden de integración. Así que lo voy a colocar como el orden de integración, en este caso, X, porque desconozco, o en este caso, y el símbolo. Puede ser que sea un valor de integración, en este caso, superior, en este caso, a dos. Bien. Entonces, eso sería con respecto a la conclusión de las pruebas de raíces voluntarias. Verifiquemos, en este caso, la continuación de lo que nos pide, con los procesos de estocástico. Entonces, aquí tenemos otro tipo de prueba, que en el cual tenemos, con base a las conexiones telefónicas, en el sector privado, en el Reino Unido. Durante el periodo de 1948 y 1984, Terence Mills, obtuvo los siguientes resultados de regresión. Entonces, dado esta ecuación, vamos a realizar los siguientes incisos que nos piden. Entonces, voy a copiar esta sección, y lo voy a copiar al I. Voy a copiar, y vamos a irnos nuevamente al I. Entonces, en nuestra segunda sección, tenemos la siguiente regresión. Vamos a revisar la regresión. Entonces, tenemos este modelo de regresión, en el cual se realizó la metodología de aplicar la estacionalidad según la diferencia. Y aquí nos da el valor del tau, o el estadístico de nuestra prueba. Y también nos da los valores decritos. Aquí nos da, en el inciso A, con base a los resultados, la serie de tiempos de conexiones telefónicas en mi vienda. ¿Es estacionaria o no estacionaria? ¿Hay raíz unitaria en esta serie de tiempos? ¿Cómo se sabe? Entonces, vamos a responder según este orden. Este orden, en el cual nos da, primeramente, este modelo, nos da, que es más que todo, de las conexiones telefónicas del Reino Unido. Entonces, aquí tenemos tanto, el modelo nos da, que tiene una constante de 31.03, y un valor de pendiente, en este caso, negativo, que normalmente es el valor que normalmente se espera cuando realizamos las pruebas de estacionalidad, que el coeficiente de la pendiente tenga que ser un valor negativo. Por lo tanto, este valor coincide con los valores esperados. Y aquí nos da que ahora, al aplicar la primera diferencia, ahora tenemos el valor, que está solo con un valor X, o sea, niveles, pero con un periodo anterior. El valor del estadístico, en este caso, tenemos el valor de, del error, de 12.50, y 0.80, para cada uno de nuestros coeficientes. Y el valor del estadístico, en este caso, que nos importa, es de T, 2.35 negativo. Y nos dio los valores críticos, como mencioné anteriormente, y ahora nos dice, más que todo, es estacionario o no estacionario. Para llegar a este punto, vamos a ir a la siguiente regla de decisión. Entonces, regla de decisión. Vamos a decir, de cierta manera, cuando Tau, es en este caso, mayor, que el valor del T crítico, decimos, de cierta manera, de que no se rechaza, perdón, rechazamos, la hipótesis. Y, cuando el valor de Tau, en este caso, es menor, que el T crítico, bueno, vamos a volver a escribir, dado que esto no tiene, el botón para volverlo adelante, pero rápido, regla de decisión, y decimos, en este caso, el valor del Tau, ya en este caso, mayor que el T crítico, rechazamos, la hipótesis nula, y cuando Tau, en este caso, es menor que el T crítico, decimos, de cierta manera, de que no rechazamos, la hipótesis nula, recordemos, en este caso, que la regla de decisión, no usamos siempre, en una hipótesis, entonces, la hipótesis nula, que no lo coloque, es la siguiente, la serie, en este caso, vamos a colocar, X, presenta, raíz unitaria, o sea, no estacionaria, en la hipótesis alternativa, nos da que, la serie, X, presenta, no presenta, perdón, raíz unitaria, que nos dice, que este está, entonces, como podemos verificar, tenemos tanto al 5, y al 10%, entonces, podríamos abarcar, la misma metodología anterior, 2.35, en este caso, es, al 5%, este valor es menor, por lo tanto, no rechazamos, la hipótesis, al 5% de significancia, en este caso, la serie, de telefonía, no es estacionaria, y presenta, raíz unitaria, en cambio, la prueba, en este caso, 2.35, con respecto a 2.60, ese valor, en este caso, el valor, más negativo, perdón, para poder, apreciarlo mejor, para que no estemos, complicaciones, vamos a volver a ocupar, el gráfico, o en este caso, la tabla anteriormente, de la figura, para que se pueda apreciar, de manera correcta, y evitar confusiones, en nuestras estimaciones, entonces, este es el estadístico, de Tau, y el estadístico, de Tau, nos dice que es, menos 2.30, en este caso, aquí lo tengo, 2.35, con relación, al nivel del 5, aquí no se conoce, cuánto es al 1%, por lo tanto, lo elimino, en cambio, aquí al 5%, es, menos, 2.95, y aquí, me sale, al 10%, que es, menos, 2.6, entonces, aquí, vamos a irnos, al T2.35, se encuentra, en realidad, como les había mencionado, 2.35, 2.35, se encuentra, a los niveles, escritos, bien, bien, aquí, menos 2.35, es, menos, en este caso, es superior, en este caso, al valor del 10%, por lo tanto, aquí, estaríamos, denotando, de que como no se encuentra, en la zona de rechazo, entonces, aquí, tenemos que tomar en cuenta, de que, estamos, no rechazando, la hipótesis nula, no rechazamos, la hipótesis nula, por lo tanto, la serie, no es estacionaria, al, 5, y, y 10%, entonces, como podemos verificar, estos valores, negativos, 2.35, es, en este caso, superior, porque, en este caso, se aleja más, de los valores, de los niveles, críticos, entonces, como sabemos, si se encuentra, en la zona, del nivel, de significancia, rechazamos, la hipótesis, pero, como se encuentra, alejado de la misma, no rechazamos, la hipótesis, la hipótesis nula, es, no es estacionaria, por lo tanto, el modelo, nos dice, de telefonía, de que no es estacionaria, en, en, la estimación, que nos está dando, y vamos a comprobar, digamos, aquí, ya se sabe, ya contestamos, la primera pregunta, la serie, de tiempo, de conexiones, telefónica, es estacionaria, no es estacionaria, ya sabemos, que no es estacionaria, hay una, raíz unitaria, en esta serie, de tiempo, bueno, aquí, como concluimos, la serie, digamos, nos demostró, que si presenta, que tiene raíz unitaria, dado los valores, de la regla de decisión, y, posteriormente, nos da, el tema, de que, como se sabe, bueno, aplicando, en la prueba, de la regla de decisión, si el valor, del tau, es mayor, que el t crítico, y viceversa, ahora, vamos a realizar, digamos, la otra conclusión, con respecto, a, el, el inciso B, ahora, considere, los siguientes, los resultados, de la regresión, y ahora, vemos, el caso, de que, la segunda, diferencia, de la variable, de las telefonías, que nos dio, una constante, de 4.76, un valor negativo, de 1.39, de la primera, diferencia, de, el valor, de x, menos, t, menos 1, más 0.313, de la segunda, de x, menos, un periodo anterior, los valores, en este caso, de los errores, de la estimación, y nuevamente, tenemos solo, un valor t, que vamos a utilizar, para nuestro criterio, de aceptar, o no, retasar. Entonces, aquí, nos basamos, en la misma hipótesis, vamos a volver, a copiar, esta sección, del t crítico, de la regla de decisión. entonces, la regla de decisión, sigue siendo la misma, aquí, la serie, aquí, aplicado ya, la diferencia, la serie, la serie, la diferencia, de la serie, t, t, x, y, aquí, vamos a volver, a tomar en cuenta, los valores, del t crítico, el valor, del t crítico, ahora me sale, sigo teniendo, no olviden, que los grados, de libertad, para el t crítico, no han cambiado, para nada, por lo tanto, siguen siendo, lo mismo, y lo único, que va a cambiar aquí, va a ser el valor, de TAO, que vamos a considerar, menos 2.35, este valor, menos 2.35, eso lo vamos a cambiar, por el valor de, menos 5.89, ese valor, en este caso, de 5.89, negativo, nos sigue saliendo, en este caso, que el valor, es, en este caso, como se puede observar, es, ambos son negativos, por lo tanto, aquí, el valor, 2.95, nos daría, en este caso, el valor de TAO, llega en esta sección, entonces, como pueden observar, este valor, es mucho, más negativo, como se puede apreciar, menos 2.6, aumentado, el crítico al 5%, en menos 2.95, y por lo tanto, podríamos esperar, que la variable, al 1%, sea mucho más negativo, que el valor estimado, por lo tanto, en este rango, entre 5, y el 1%, ahora estamos diciendo, que se encuentra, en la zona de, rechazo, entonces, aquí, la conclusión sería, rechazamos, la hipótesis nula, y ahora decimos, esta de aquí, no lo vamos a ocupar, y no, con la regla de decisión, determinamos, que, la serie, en diferencia, no presenta, raíz unitaria, y por lo tanto, es estacional, la serie, es estacionaria, al 5, y 10%, entonces, con eso sería, la conclusión, con respecto, a los niveles, críticos, para detectar, si una serie, es o no, es estacional, entonces, eso sería, con respecto, a las pruebas, que se tendrían que aplicar, tanto en pruebas, de raíces, unitaria, ahora, aplicando el tercer punto, de nuestro, de nuestra continuación, de nuestro tema, vamos a aplicar, el siguiente criterio, nos dice, tercer punto, cointegración, y modelo de corrección, de error, aquí nos da, con base a los datos, de la hoja 2, de la práctica, de Excel, contiene, los siguientes, variables, entonces, para continuar, de manera correcta, voy a copiar esto, y me voy a ir, a una nueva, hoja de Excel, primeramente, vamos a verificar, la hoja práctica 2, cual lo tenemos, aquí lo tenemos, nos dice que es de 1973, al 2008, Q2, entonces, vamos a crear, una nueva hoja, en IBIUS, en el cual, ahora nos da, vamos a cerrar esto, debemos cerrar esto, creamos una nueva hoja, y aquí, ya sabemos, que no son datos anuales, son datos, en este caso, trimestral, 1973, Q3, trimestre 3, en otras palabras, y, 2008, Q2, voy a verificar, 1973, Q1, he decidido, y, 2008, Q, 2, esto nos da, que son 142 observaciones, esto si, es un modelito, bastante amplio, y más correcto, y vamos a copiar, nuestra base de datos, como se nos indica, with, Mp Group, edX series, y vamos a copiar, más, el título de cada columna, voy a copiar, de manera rápida, una vez copiado, cierro, me voy aquí, a darle, el nuevo objeto, el nuevo objeto, voy a crear, mi variable de texto, y aquí, en texto, copio y pego, lo que me pide, el enunciado, de cointeracción, y los modelos, de corrección, de error, entonces, aquí, el modelo, que nos queda, para concluir, el avance, de la unidad, son, de cointeracción, o en otras palabras, se refiere, a modelos, de largo plazo, y los modelos, de corrección, de error, es un modelo, que dado, la cointeracción, nos da, el mecanismo, de ajuste, para el corto plazo, aquí dice, con base de datos, de la hoja, practicados, de Excel, contiene la variable, en este caso, los precios, de Estados Unidos, de Japón, y de Reino Unido, y Canadá, así, por ejemplo, PEUS, denota, los precios, de Estados Unidos, y lo tenemos, precios, de Estados Unidos, también, es casi, no, esa, el tipo, de cambio, en dólares, canadiense, con los estadounidenses, y se mantienen, las series de tiempo, como se indica, 1973, y 2008, lo que vamos a realizar, con respecto, a este punto, es evaluar, la relación, de largo plazo, o el modelo, de largo plazo, en el cual, nos da, esta regresión, primeramente, se nos pide, que transformemos, el logaritmo, de EK, del tipo, de cambio, canadiense, que está, en función, en este caso, del logaritmo, de los precios, de los Estados Unidos, perdón, los precios, ajá, de Estados Unidos, y, los precios, canadiense, aquí, se nos da, de que vamos, a determinar, en este caso, si hay, una existencia, de una regresión, espuria, cuando estamos, determinando, el tema, de una regresión, espuria, estamos, determinando, de que si, es una regresión, falsa, como detectar, una regresión, espuria, en este caso, si es falsa, nos dice, que si el R, cuadrado, es mayor, que el Dury, Waxon, sospechamos, la existencia, sospecha, una regresión, espuria, entonces, aquí, como se puede notar, aquí tenemos, de que, el rango, del R, cuadrado, sabemos, que está, entre, cero, y, uno, y, en cambio, del Dury, Waxon, y lo voy a colocar, para no complicarnos, el R, cuadrado, está, en un rango, de cero, y uno, en cambio, el Dury, Waxon, está, en un rango, de, cero, y, cuatro, entonces, si el R, cuadrado, es superior, al Dury, Waxon, porque, miren, la, la diferencia, es, considerable, normalmente, siempre se esperaría, que el Dury, Waxon, llegara a superar, la, regla, cuadrado, en cambio, aquí, si es, bajo esta noción, de la regla, que estoy tomando en cuenta, sospecharía, pero, ¿a qué me refiero, con regresiones, furia? No sé, si han escuchado, de tal manera, de que, vamos a agarrar, dos variables, en sí, y vamos a decir, en tal caso, de que, hay un partido, y, el, seleccionador, en este caso, el director, técnico, decide meter, a un jugador, no conocido, y se dice, de que, este jugador, nuevamente, cada vez, que mete un gol, dice, que muere una persona, una persona famosa, entonces, ¿qué pasaría, digamos? se llegaría a sospechar, de que, la vez, que ha pasado, ha pasado un partido, y este tipo, ha metido un gol, de la nada, en la noticia, parecía, de que un artista famoso, ha fallecido, por una enfermedad, que estaba, batallando, y entonces, nos da a pensar, ay, Dios mío, este tipo, si juega ahora, lo que va a hacer, es que, se muera una persona, entonces, a eso, llamamos una regresión, espuria, cuando, algo no tiene sentido, en este caso, lógico, pero si tiene sentido, estadístico, porque según las estadísticas, el tipo, cada vez, que metía un gol, nos decía, de que alguien, se iba a morir, pero eso, no tiene sentido teórico, porque, nadie esperaría, de que, si hace eso, o pase eso, llegara a suceder el hecho, entonces, la regresión, espuria, es aquella, que tiene, sentido lógico, pero sentido, estadístico, pero, no lógico, entonces, lo que se debería, aplicar, para este tipo, de modelos, lo principal, sería aplicar, esta regresión, aplicando, mínimos cuadrados, ordinarios, y posteriormente, aplicar la metodología, de cointegración, de Angel y Granger, pero bueno, eso, se hará, en un próximo, en una próxima sesión, si es posible. si es posible, no, 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 Gracias por ver el video.